Un paciente masculino 31 años de edad, hemos acabado el día de hoy con su rehabilitación de rodilla, como podemos observar se encuentra totalmente desinflamada y las bolsas subrotulianas se encuentran bien, los capones son negativos, tiene una extensión completa y una flexión total. Ya corriste ¿verdad? Ya. ¿Das testimonio? Sí. ¿Me cuentas cómo llegaste al consultorio? Yo venía con la rodilla muy hinchada, se me regó el líquido senovar, entonces traía muy hinchada la rodilla, me dolía mucho y ya este, con las terapias que me ha dado doctor de la plasma, este, inyectándose aquí, este, se me, se me mejora, bueno, platicábamos que no podías jugar fútbol, ¿va? Ajá, no podía hacer fútbol, ni nadar, ni caminar. Y ya estás corriendo ¿no? Sí. Vale, vamos a jugar fútbol, ¿sale? Ayúdame. 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 Gracias.